Voy tan lejos de ti, que ya soy inmune a mi soledad, y así voy viviendo por ti, y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir, y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir. No, y cuando yo diga que en carro puedes venir y poner... Cante ya lo que bueno, baila usted, generoso, generoso. Vamos a tener allá afuera una zona de gente para comprar el carro. Sí, pero te has olvidado de un paso importante. ¿Cuál? Tenemos que hablar con Manolo. ¿Y dónde es la fiesta en eso? No, porque está de más decirte que cualquier movimiento que tú vayas a hacer con el carro tiene que contar conmigo. Eso tú lo sabes, ¿no? Nelson, ¿ahora qué vamos a hacer? Está la Plaza Roja. ¿Y usted de extranjera? No, Pipo, no. Yo hablo así porque tengo pení... A mí me encanta la rutina, Susana. A mí me encanta el arroz sin sal, el yogur sin azúcar y me gustan los masajes, pero hasta la línea del Ecuador, de ahí para abajo más nada, ¿me oíste? Más nada. Díeme. Díeme. ¿Qué tú hacía, mi peluga? ¿Dónde tú estabas? Pues mira, pues mira que sí. A mí me saluda divino y mira que rápido estoy en fase 3. ¿Si quieres que te diga una verdad? No puedo vivir sin ti. Esa es de verdad. ¿Quieres un malicito? Espera, amor. ¿Quieres un malicito? ¿Quieres un malicito? ¿Quieres un malicito? Lo que yo piense a ti te importa poco, ¿no? Tú haces lo que te dé la gana y punto. No es eso. ¿Y qué es? Todo lo que hemos pensado, lo que hemos soñado, lo estás tirando al piso como una colcha de trapear. ¿Qué cosa? ¡Que qué fácil es nadar fuera del agua! ¡Yohanca! En esa agua, yo he nadado mi vida entera. Te tocó. ¡Adecepa! ¿A dónde tú vas? Para que sea de mi abuelo. O de Manor, como tú le dices. ¡Mira! ¡Oye! ¡Mira! Si le pones un lado encima, sale por esa puerta y no otras más. ¿Cómo fue? Vamos despacio, vamos por zona, toquemos lo que nos dolió. Que hoy somos parte de una obra que nadie aún escribió. ¿Cómo seguir con tanto sol sin salir, sin sospechar que afuera está tu voz? Voy tan lejos de ti, que ya soy inmune a mi soledad. Y así voy viviendo por ti. Y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir. Y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir. Y aunque estés tan lejos, tan cerca, te puedo sentir Te puedo sentir